1.053 armas de fuego fueron destruidas por el Ministerio de la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la República y la División de Armas y Explosivos de la Policía Nacional Civil. En total fueron 750 armas cortas, 238 largas y 65 artesanales o hechizas. La mayoría de estas armas son aquellas ordenadas por el órgano judicial, las cuales han estado involucrados en crímenes o delitos. Por esa situación, los señores jueces ordenan la destrucción de estas armas, así como también otras armas que han caído en abandono por la falta de pagos a las faltas establecidas por la ley. Otras que han sido alteradas, son características, les han cambiado registros, el pavón u otros detalles a las armas. En la destrucción participaron representantes de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y de distintas organizaciones no gubernamentales que llevan a cabo proyectos mediante los cuales el metal de las armas fundidas es reutilizado y una porción del dinero utilizado en recuperación de espacios en El Salvador. Este proyecto es un proyecto piloto, el proyecto Humanium Metal es una experiencia piloto. El único lugar en el mundo donde se está desarrollando es en El Salvador y el proyecto consiste en la recuperación del metal que es fundido, es producido por la fundición de armas de fuego. En Suecia hay una fábrica de, una empresa que fabrica relojes que tiene mucho prestigio en Europa y ellos están produciendo relojes. La carcasa del reloj es producida con Humanium Metal. También el sistema de Naciones Unidas ha comprado parte de la producción de metal de El Salvador, de este metal que se ha fundido el día de hoy y van a mandar a hacer pulseras con los objetivos de desarrollo sostenible, un millón de pulseras para poderlas distribuir a nivel del mundo. Otros artículos que se están haciendo son repuestos de computadoras, se están haciendo repuestos de motocicletas, repuestos de bicicletas, brazaletes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es transformar el metal de muerte de las armas, transformarlo en metal de vida que sirva para la vida de las personas. Con la venta de estos artículos, financiar procesos de cultura de paz y no violencia en El Salvador. Actualmente las tres organizaciones, FESPAD, Redes Sobrevivientes y EME, estamos trabajando en cinco municipios del país donde el objetivo es la recuperación de espacios públicos para generar espacios de convivencia pacífica.